El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que ni el gobierno ni la Fuerza Pública se van a dejar amedrentar por las amenazas de paro armado que anunció la guerrilla del ELN este miércoles. Además, aseguró que están preparados para brindarle seguridad a la población civil. Quiero, a nombre del Gobierno Nacional, rechazar con toda contundencia, rotundamente, el anuncio hecho por el ELN en redes de realizar un supuesto paro armado nacional. Quiero desde aquí enviarle un mensaje a todos los colombianos que pueden estar seguros que sus fuerzas militares y su Policía Nacional protegerán 24 horas, 7 días a la semana, la integridad de la nación, con toda la fuerza y toda la resolución disponible. El pronunciamiento se dio al finalizar una reunión entre el ministro de Defensa y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para evaluar las acciones del Estado frente al paro armado anunciado por el ELN en la mañana del miércoles. Es verdaderamente inaceptable que se pretenda amenazar al Estado, al Gobierno, usando la violencia contra la población civil. El Gobierno y la institucionalidad no van a dejarse amedrentar por este tipo de amenazas. Todo lo contrario, demostraremos la fortaleza de nuestra democracia para luchar contra cualquier manifestación terrorista y violenta. El Gobierno y la institucionalidad no van a dejarse amedrentar por este tipo de amenazas.